Lo piden, lo tienen. Postales desde China en la voz de Alejandro Berkovich. ¿Qué me decís si te cuento que acá en China hay un lugar turístico que visitan millones de turistas por año que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la ONU y que vos no tenés ni la menor idea de que existe? Bueno, yo no tenía la menor idea de que existía hasta que vine. Estoy en el desierto de Gobi, cerca de la frontera con Mongolia, y acá llegan todos los días de todas partes de China turistas que van a las cuevas de Mogao y al manantial de la luna en cuarto creciente. Un lugar donde hay camellos, donde se vende de todo y se hace todos los días una especie de mega recital con show de luz y sonido, con drones que dibujan figuras en el cielo, tipo fuegos artificiales, pero una bailarina, de repente una pagoda, distintas situaciones de la historia de las dinastías chinas. Bueno, eso los apasiona a chinos que vienen del sur, del este, de Beijing, de Shanghai, de Shenzhen, desde un montón de lugares. Y esa desconexión, el hecho de que no sepamos ni siquiera que existe, habla de hasta qué punto cosas que pasan acá, en nuestro segundo socio comercial más importante, nos son completamente ajenas. Hoy hablaba a la mañana con Jairo del hecho de que, siendo nuestro segundo destino de exportaciones, no tenemos en China ningún corresponsal de ningún medio argentino. Y nos informamos, se informan, por ejemplo, los cientos de argentinos que viajan a China todos los años a buscar oportunidades, a importar, a cerrar acuerdos de importación de todo tipo de artefactos, productos, cosas. Y que la única forma de enterarse de lo que pasa en China que tienen es leer los medios norteamericanos, que son abiertamente enemigos de China y que en muchos casos le meten un sesgo a la información que, bueno, puede hacer perder oportunidades de negocios a esa gente que no está interesada ni en Xi Jinping, ni en el socialismo con peculiaridades chinas, ni mucho menos en la especie de guerra fría que se intenta reavivar desde Washington en un contexto cada vez más tenso. En estas últimas 48 horas, de hecho, hubo un nuevo episodio de esto. Kurt Campbell, que es el número 2 del Departamento de Estado, el número 2 de Antony Blinken de Estados Unidos, dijo que declaró oficialmente que China le está generando a Estados Unidos la mayor amenaza desde la Guerra Fría. Hoy salió a responderle, desde acá, desde China, hoy viernes, el vicecanciller llamado Lin Yan, que les dijo que no se paranoiqueen, que China está en la de siempre, que quiere cooperar con todo el mundo y que lo de ellos es algo con un evidente sesgo ideológico que procura meter en una tensión y generar una amenaza donde no la hay. Lo concreto es que en Beijing hay refugios antinucleares en plena calle, que uno puede ver con solo caminar por la vereda, con lo cual se infiere que están preparados para que esto escale. Esperemos que no ahora, por supuesto, en estos días, y esperemos que no en general, porque si escala la tensión entre dos potencias nucleares, bueno, sabemos que no la cuentan. Lo flashero de este lugar, del desierto de Gobi, es justamente que está en el medio de la Ruta de la Seda. Esa ruta que en algún momento surcó Marco Polo, pero que durante diez siglos fue el lugar de tránsito de caravanas de camellos que llevaban a Europa seda, obviamente, pero también porcelanas, té, que era lo que más se importaba durante todos esos siglos, y que del otro lado traían en forma de pago plata, oro, algunas especias y bastante poco más. Esa ruta de la seda durante todos esos siglos fue tradicionalmente deficitaria para Europa, para Occidente, y terminó justamente cuando Occidente se sintió en condiciones de revertir ese déficit con la Guerra del Opio, que fue la invasión por parte de Occidente de este país en ese momento debilitado por una dinastía corrupta que había cantonizado justamente el territorio, pero que muestra hasta qué punto lo que quiere revivir China con la Franja de la Ruta y la Seda es ese lugar de potencia hegemónica que consideran ellos que siempre les correspondió. Para los chinos, estos últimos dos siglos, que son simplemente una etapa en su historia milenaria de 5.000 años, bueno, fueron un paréntesis, un paréntesis en el cual ellos dejaron de ser la principal potencia del mundo y ahora se preparan para, de a poquito, tranquilamente volver a serla. Hoy estuve hablando con un diplomático que me contaba justamente el contraste entre China e India. India acaba de sobrepasar a China en población y él lo que decía es, bueno, lamentablemente ellos no pudieron controlar su tasa de natalidad y eso es lo que hizo que nosotros lo sobrepasemos económicamente a ellos. Claro, el costo de ese control fue la política del hijo único y la situación que hoy enfrentan 160 millones de chinos que son hijos únicos, hijos justamente de esos más de 20 años de política en los cuales el Estado procuró planificar la procreación, planificar el crecimiento de la tasa de natalidad y justamente administrar ese flujo económico que tiene todo el tiempo presente esa idea, la de planificación. Del mismo modo que consiguieron eliminar o reducir prácticamente a cero con ese método la contaminación en Beijing, bueno, consiguieron sobrepasar la industria automotriz de Estados Unidos en apenas 30 años, generar la industria de los autos eléctricos, de los colectivos eléctricos, que también acaba de desbancar a los de Estados Unidos y para Washington representar esa amenaza que ellos, bueno, dicen que no son porque simplemente lo que buscan es recuperar lo perdido en estos dos siglos. Vamos a seguir mandando estas postales desde China y ustedes sigan en Pasaron Cosas.